Pero un Sansón era un hombre que tenía todo, tenía apuestas, tenía juegos y tenía deleites, o sea, tenía ayer a completo. Y si vos lees la historia de Jueves, capítulo 14, versículo 3 al 12, es una historia tremenda, porque el Sansón, un hombre que fue elegido por Dios con un propósito, una tarea, algo para realizar, apartado para algo, de repente, cuando llega a la juventud, se encuentra con su padre, y la Biblia dice así, no se lo leo porque no es tiempo, pero la Biblia dice que empieza a dar lugar y ve y dice, vía una chica ante los filisteos, le dice al padre. O sea, la gente era chava, ¿no? Cuenta con el padre y va, papá, sí, anda al filisteo allá, es muy linda. Y el padre, le conocía las normas, las escritumbres, en el pueblo de Dios, no hay chicas para que vos puedas elegir. Y ¿sabés qué hace Sansón? Sansón dice, no, no me importa, quiero tomarla a ella. Y se va a la ciudad y la toma, no, a esa chica. Después, allí, charlando con la gente de ahí, dice, bueno, vamos a apostar algo, dice. Está ahí, veanlo, ¿eh? Quiero apostarle, no, porque de camino, perdón, me olvidé, de camino, el van, le aparece un león, lo mata, ¿no? ¿Se acuerdan de esa historia? Va, se encuentra con la chica y le dice a los que están allí, tengo un juego, dice. Y vamos a apostar 30 mudas de vestidos, ¿no? Le gustaba la apuesta a Sansón también, parece. No, bueno, la espería a todas. Y la historia cuenta que él no puede descubrirlo, porque no le entienden, del león salió, no sabía cómo descubrirse una enigma difícil. Entonces, ¿qué hicieron los otros? Fueron, acorralaron a su mujer, a la chica que era conocido, la apretaron, ¿verdad? Que si no nos decís cuál es esa enigma, te hacemos bolsa, ¿no? Y él es así, no fue así, pero te matamos, le dice. Y ella, yo le lloro a Sansón y Sansón se lo descubre. ¿Qué sucede? Sansón pierde las 30 piezas de vestidos, tiene que ir a matar, haz calor, paga lo que debe, ¿no? Pero no contento con eso, de apostar, ¿viste? De, yo le puse acá, jugar, ¿no? Se sigue adelante y se encuentra con, pasa un tiempo, se encuentra con una prostituta en el camino, vivado de camino a un camino, la toma, y después se enamora de Dalíla. ¿Por qué la historia la conoces, no? Pero largo, Sansón bucuroso, y claro, se encontró con Dalíla, no importa, era filistea, era del pueblo del Señor, pero no importa, fue y la tomó y se quedó ahí, y empezó otra vez el juego y la apuesta, ¿no? De la enigma. Y la historia continúa, termina malísimo, porque Sansón es descubierto cuál es el poder de su fuerza, le cortan el pelo, termina en una, encerrado, encadenado, sin ojos, ¿no? Y vos mirás la historia de Sansón, y me decís, ¡fuá! Sansón, un hombre que estaba preparado por el Señor para una tarea especial, ¿no? Para hacer algo para él, para su pueblo. Termina, encadenado, sin ojos, ¿viste? Y muere con todos sus cristios ahí encima, porque la corona le derrumba, le pide al Señor un poquito de fuerza más y derrumba las columnas y así muere. Pero Sansón, apuestas, juegos y deleites, amaba más los deleites temporales que a Dios. Conocía a Dios, conocía al Dios de su Padre, pero amaba más los deleites temporales, ¿no? Cualquier persona puede cometer un pecado sexual, cualquier persona. Entonces, no te sorprendas, porque lugares hay un montón. Yo puse cuatro para nombrarnos más. Puede ser la oficina, tu trabajo, puede ser en la fábrica, puede ser en lugares que vos visites, puede ser en la iglesia, puede ser en la iglesia, y abra los ojos, hermanos, abra los ojos. Puede ser en la iglesia, puede ser levantado en un hotel. Lugares hay un montón donde uno puede cometer un pecado sexual. ¿Quiénes pueden hacerlo? Puse allá, cristianos comprometidos, cristianos no comprometidos, rotadores, abogados, vendedores de farmacias, camioneros, operarios. Puse al último, pastores o ministros, lo puse como sigo. Pero, ¿cuántas historias escuchamos de que el pastor se fue con su secretaria, de que el millonero se fue con una discípula? Que, o sea, ¿qué pasó? Bueno, se dejaron engañar por este pecado sexual, ¿no? De querer encontrar un oasis perfecto, ¿no? Pero, en realidad, es un oasis envenenado, ¿no? Y esta trampa es muy sutil, pero cada uno de nosotros está enfrente. Y acá, déjame decirte algo, ¿no se puede avanzar? Ahí estamos. Todos somos tentados por igual. Acá no hay diferencia. Puedes decir, no, porque los que sufren ese problema son los jóvenes, ¿no? ¿Por qué? Y son incapaces de esperar hasta el matrimonio. O sea, los jóvenes tienen ese problema. Y como no pueden esperar, y bueno, tengamos relaciones antes del matrimonio. No importa si es cristiana o es filistea o lo que sea. Lo hacemos igual. No. Los jóvenes tienen esa tentación. Los casados. Los casados tienen grandes luchas con sus aprendizos sexuales. Hombres. Es tremendo esto, hay hombres casados. Tenemos grandes luchas. Por eso tenemos que estar muy, pero muy atentos a este tema. Ahora tenemos de todo. Divorciados. ¿No? Porque el que se divorcia está con deseos sexuales insatisfechos. Entonces, está de acecho el tipo. Estás divorciado, estás solo. Entonces, estás buscando a qué presa agarrar. ¿No? Y también puse allí el último, viudas o viudos, ¿no? El deseo de volver a contarse con alguien nunca deja de estar presente, ¿no? Esa es la frase que puse allí abajo. Pero, todos somos tentados o igual, ¿no? Tema tremendo esto que estamos hablando en esta mañana. Déjame avanzar. Si me deja a mí. Ahí está. Ahí está. Saben que el libro relata, no de nada nuevo, relata varias cosas que las anoté porque me gustaron. Muchos viven en relaciones comprometidas sin estar casados. ¿No? Muchos viven relaciones comprometidas sin estar casados. Ah, no. Yo estoy con ella desde que tengo 15 años. Nunca me casé. Dice, pero está mal. Está mal del Señor. Dice, otros no vacilan en cambiar de pareja con cierta frecuencia. Bueno, esta pareja no me gustó, me gustó con esta. Busco otra y la sigo buscando. ¿No? De cualquier modo, saben, de cómo lo hagan, dice, es imposible evitar el desagrado de Dios con el pecado. Adiós de desagrada. Yo no te entiendo porque ese es el intero, ¿no? Volvemos atrás. Honroso, sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, dice. Pero a los fornicarios, a los adultos, a los fornicarios, ¿quiénes son? Aquellos que cometen o que tienen relaciones sexuales antes de casarse. Y a los adultos, dice, aquellos que están casados y que tienen relaciones también, ¿no? Entonces, Dios va a juzgar a cada una de esas personas, ¿no? Ahora, vamos a seguir avanzando. Si rompemos los mandamientos de Dios, estos nos van a romper a nosotros. O sea, la ira. ¿Te acuerdas que le diría ahí al principio que en Océans, que el agua de la ira estaba derramada, dice. O sea que, si Dios estableció algo y vos los querés hacer igual, atenuete las consecuencias. El Señor te va a corregir, porque te ama, no va a querer que vas a hacer esto así. Y después allí encontré unas frases interesantes que dice, la felicidad no está fuera ni dentro de nosotros. La felicidad está en Dios, ¿no? Y ayer le aprendíamos algo a la noche, para los que estuvieron. Me gustó mucho que Daniel compartió. Que en la vida hay que arriesgarse, decía, ¿no? Hay que arriesgarse. Hay que estar de un lado o del otro. ¿Viste? Él hablaba de eso. ¿Arriesgate para qué? ¿Para seguir a Dios o para seguir a otros? A otros. Bueno. La felicidad está en Dios. La verdadera felicidad está en Dios. Los demás son oasis envenenados. Pompas de jabón, llamalos. Vente humo, como decía la idea de ayer. ¿No? Cosas que uno quiere alcanzar, pero que de verdad se van. Bueno, la felicidad está en Dios. Y sabés que nunca podremos hallar la felicidad a costa del carácter. O sea, pierdo el carácter por ser feliz. Mucha gente se equivoca, ¿no? Pierde la belleza de la salvación, el gozo, ¿no? Por cumplir un deseo. Pierde su carácter, como dice allí. No podremos hallar la felicidad si no salimos de los límites que Dios ha prescrito para nosotros. Claro, esto. No podremos hallar la felicidad si no salimos de los límites que Dios ha prescrito para nosotros. Sigo avanzando. La lectura bíblica. Este texto es hermoso, no lo vamos a leer todo, pero le voy a leer una parte nomás de Proverbios 6. Si pueden leerlo. Para que te guarden de la mala mujer, de la ruptura de la lengua de la mujer extraña, no codices su hermosura en tu corazón, y ella te expleta con sus ojos. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Bueno, texto tremendo para leer esto. Fíjate acá. Vamos a leerlo un poco. La advertencia al joven se refiere nuevamente a la mujer extraña, a la prostituta, dice. Ella es la que probablemente pueda arreglar la vida de un joven, y mucho más que cualquier otra cosa. ¿No? Tremendo eso, ¿no? Porque ella no va en busca de la ramera, se puede leer después, va en busca del bocado de pan. Pero la dúgela dice, va en busca de la vida del hombre. O sea que es mayor el precio que uno paga, ¿no? Al estar con uno o con otro. Ahora, los pecados sexuales, dicen, los pecados de agropeño son grandes pecados en nuestra época. Hoy, moneda corriente, ¿no? Un triunfo. Si te acordaste con otra mujer, si te engañaste con tu esposa, si te acordaste con muchas chicas y no estás casado, estás casada, ¿no? Normal. Y ahí dice la historia que el joven no debe permitir que la belleza de aquella mujer encienda su pasión. ¿Sabes qué me hizo acordar esto? Me hizo acordar a que ese deseo que Dios puso en el hombre, en la mujer, ya en la creación, de estar con otra persona, ¿no? Y tener un tiempo de intimidad con otra persona, ese deseo está, está bien. Porque Dios lo puso ahí, ¿no? Ahora, cuando ese deseo se quiere realizar en el lugar y en el momento correcto, vas a hacer algo malo para tu vida, ¿me entendés? Entonces, es como que, en este texto, él le dice, vos mirás a esa mujer, dice, esta mujer, y va a encender tu pasión. Es como que, un rato en tu octo y... Y vos tenés una odia 6, porque no tenés un coche menos, ¿no? Entonces, oh, 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 oh. Y a medida que vos empezás a ver a la chica y la abrangulación de su boca, dice, y sus ojos que te ven y te enamoran, y tú, oh, 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 oh. En un momento, dice allí la escritura, léalo, jóvenes, léalo, Proverbios capítulo 6, ese joven va como un corderito, ¿no? Y cae en las garras de este pecado, ¿no? De la inmoralidad sexual. Pero, claro, si tu odia 6 arrancó, ¿no? Y te sientas con primera, ¿no? No, solamente la estoy mirando. Segunda, uh, cariño solo que tiene. Tercero, uh, ahí se va a empezar. Che, cariño, las piernas que tiene. Y después, bueno, te digan, uh, ya no podés para más o para nadie. Ya está, odia 6 llegó. ¿Viste? Pero pasa eso, chicos. Pasa eso, chicos. Entonces, me encanta porque, bueno, me quiero hablar un poquito con esto. Acabamos avanzamos. Pero, ¿cuántos de nosotros, esto va a hablar un poquito a los jóvenes, después voy a hablar para los casados, pero hablo de los jóvenes, ¿qué lindas son los filisteanos? ¿Sí o no? ¿Son lindas las filisteas? ¿Las dos creyentes? ¿A los jóvenes? ¿A los jóvenes? ¿A los jóvenes no, que es uno santo los jóvenes. Acá tenemos todos santos, no miran a las filisteas. La chica cara tranquila. Y, man, seguimos adelante con la iglesia porque esto no cambia. Esto no tiene ningún problema, esto, chicos. Las filisteadas son lindas. ¿Entendés? Es así, es así. Y Dios te va a decir, che, pero en el pueblo del Señor. Acá, mirá todas las gigas cosas que hay. Y vos mirá al Señor, tenemos que ganar chicas filisteas. ¿No? ¿No? Pero es así. Las chicas, las me piden sentir. Yo tuve 15 años, fue de 16, mi amor y ya estaba a creciendo. No, no. Pero, es tremendo esto, chicos. Dejan provecho 6. Es como esta persona. ¿A mí se puede avanzar un poquito más? Ahí habla de cuántas vidas se ha tomado. ¿Viste? Voy para atrás. Me he venido que yo te he atrasado. Porque la ramera solo pretende el del hombre un bocado, dice. Pero la última busca la vida. ¿Eh? Va, avanza un poco más. ¿Y cómo comienza a prepararse en una situación así? Bueno, el Señor dijo que el proceso comienza en el corazón. ¿No? Y el consejo del proverbio es el siguiente. No codices su hermosura en tu corazón. Allí es donde se inicia la atracción y la codicia. O sea, comienza acá, chicos. Comienza acá. Empezás a ver y comienza acá. Y ahí arranca la atracción. Y lo que arranca es lo que pasa más después. Pero bueno. Dejáme decir de 5 lecciones ahora. Ya terminando. Que nos va a ayudar a trabajar esto. Después voy a avanzar un poco por los casados. Todavía en los casados estamos por ustedes, ¿eh? No, no, no sigo. Fíjate, acá hay un texto especial. En 2 Samuel, capítulo 11. ¿No? Lo vamos a leer. Es un libro muy conocido. Pero habla de la historia de David. El gran rey David. ¿No? Que Dios lo llamó porque era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿No? Y era un hombre que Dios eligió después de Saúl. A Saúl lo eligieron los hombres. A David lo eligió el Señor. Y lo eligió y le dio una responsabilidad. Una tarea. Desde jovencito ya él empezó allí a luchar contra un gigante que era Golián. ¿No? Todos conocen la historia. Lo asesina. ¿No? Lo mata. Dios lo convierte en rey. Empieza a ganar batallas. Y si den la oportunidad. Lean 1 Samuel 1. Del 1 al 10. Leanlo. Porque nos muestra los triunfos de David. Allí van a encontrar todos los triunfos que David tuvo. ¿No? Pero a partir del capítulo 11. Empiezan otro título de estos textos. Que son las dificultades de David. David empezó a tener problemas a partir de esta situación. que vamos a leer en esta mañana. ¿Quieren acompañarme un cachito allí? Primera de Samuel. ¿Cómo estamos de tiempo, Pastor? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Y aparte, estoy contento con los chicos. No miran a mi chica. Qué lindo que son. No puedo creerlo. Yo era un pecador terrible. ¿De serio? No me puedo creer eso. Muy bien. Las chicas también, ¿eh? Las chicas también miran a mi chica. Me imagino. Los sanforitos. ¿No? Y ya está allí. Segunda de Samuel, perdón. Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 12. Dije primera. Uno que quiera leer fuerte. Toma de cortito. La historia es muy cortita. Nico, ¿querés leer fuerte? Del versículo 1. Vamos a leer. Los primeros versículos. Ponele hasta el 10. Ponele hasta. Cuando volvemos a contestar, vamos a ver. Cuando se siga el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a las Amonitas, y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer a la tarde, que se levantó David de su lecho, y se paseaba sobre el cerrado de la Casa Real. Y vio desde el cerrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió a David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella en el saber, hija de Eliá, mujer de Urias, Eteo. Y envió a David mensajeros, y la tomó. Y vino a él, y él durmió con ella. Y luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a Asa no saber a David, diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urias, Eteo. Y Joab envió a Urias a David. Cuando Urias vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urias, desciende a tu casa, y lava tus pies. Y saliendo Urias de la Casa del Rey, le fue enviado presente de la Mesa Real. Mas Urias durmió en la puerta de la Casa del Rey, con todos los siervos de su Señor, y no descendió a su casa. Le hicieron saber esto a David, diciendo, Urias no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urias, ¿no has venido de camino? ¿Por qué, pues, no descendiste de tu casa? Y Urias respondió a David, el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi Señor Joab, y los siervos de mi Señor en el campo. ¿Y habría yo de entrar en mi casa para comer y beber, y a dormir con mi mujer? Por vida tuya, y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urias, quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urias en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en sus camas con los siervos de su Señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urias. Y escribió la carta, diciendo, Poned a Urias al frente, en lo más recio de la batalla, y retenedos de él, para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab asistió a la ciudad, hizo Urias en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urias Eteo. Y entonces envió Joab, que hizo saber a David, todos los asuntos de la guerra. Y mandó al mensajero diciendo, Cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a alojarse y te dijere, ¿Por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabías lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Bimelec, hijo de Jehová? ¿No ha hecho una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tevez? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urias Eteo, que fue el mensajero y llegando con todavía todo aquello a que Joab le había enviado. ¿Qué nomás? Tremendo. Prestar una atención. Listo, te da. Tremendo, porque vos pensás, David, un hombre elegido por Dios. Gigante. Era un gigante, en serio. Un hombre valiente como el solo. Dice que las chicas, en esa época las pobrecitas cantaban, Saúl mató a sus miles y la vida a sus mil miles. Un hombre que tenía un carácter tremendo, pero en un momento de su vida, y aquí yo le dije que entramos en las dificultades de David. Versículo 11, ocurre algo. Dice allí versículo 1, que cuando los reyes van a la guerra, David se quedó en Jerusalén. Y el chico no tenía una lección, que es, nadie es inmune a la tentación. O sea, vos podés ser un gigante de la fe, corajudo, espiritual, ¿no? Lees la vida, memorizás, todo lo que vos quieras. Nadie está inmune ante esta tentación. Y dice allí la escritura, que, déjenme avanzar un poquito a mí también, dice, entonces Dios lo eligió para ser un giro, la vida también dice que David era un guerrero valiente, sin embargo, todavía cayó presa, dice, de la lujuria carnal, ¿no? O sea, ocurrió algo que fue tremendo. Dice allí que él estaba paseando por la terraza, no se pudiera esperar la atención. Hoy día, muchas de las casas tienen patio, en el fondo. En la antigüedad, no tenían patio. Entonces, la mayoría de las personas con casas pequeñas, que hacían las casas grandes, iban a la terraza, y en las terrazas, se descansaban, ¿no? Y yo trataba de imaginarme, ¿no? Imagínate David, ¿no? Un rey. Empezó a caminar por el enterrado de sus casas, preocupado, pobre Joab, lo están guerreando allá, y cómo le irán, ¿viste? Preocupado. Y de repente, paró, ¡uh! Está lindo. Una chica, ¿no? Una chica, más bien, no sé, ¿viste? Pero él estaba preocupado por lo que hacer es lo antes de la guerra. Ahora, es interesante lo que unos escritores dicen, que David estaba tan tranquilo, ¿no? Que estaba allí, descansando, como si tú realmente pienses en la maniera, no sé qué estaría haciendo ahí arriba de la terraza, pero estaba disfrutando ¿de qué? De su confort. Él había hecho ese templo, él había hecho ese lugar, ¿no? Y todos les recuerden que David no siempre tuvo comodidades, ¿no? Dice allí que en un momento estuvo en una cueva, en la cueva de Adulán, dice que estuvo, y no habrá sido fácil vivir ahí. Pero en un momento de su vida construye el templo, ¿no? Confort, prosperidad, ¿saben que muchas veces, saqué de acá un libro que estaba leyendo ayer, muchas veces la prosperidad, el confort, no tiene nada que ver con esto, pero déjate concepto, no se enfoca, entonces perdí el enfoque, ¿viste? ¿Entendés? Él tenía que estar en un lugar, pero no estaba, ¿entienden? Porque se desembocó y empezó a ver a esta mujer, fíjate, en segundo lugar, allí dice, segundo concepto de la segunda lección que sacamos es que no solamente nadie está inmune, sino que en segundo lugar tenemos que permanecer en la voluntad de Dios, ¿eh? La voluntad de Dios era para los tiempos de David, como dice allí, él tenía que estar en guerra, esa era la voluntad de Dios escrita, escrita no, que era válida, que era verdadera, al día es como, ¿viste? Hoy día no es así, pero miren que acá en otros países hay temporada de caza o hay temporada de pesca, ¿no? Entonces la gente va, en esta época no había eso, había guerras, entonces era temporada de guerra, ¿me imagino? Y entonces mandaban a sus tropas y cuando él tenía que estar en guerra, él no estaba en ese lugar, ¿no? Y saben que los dos grandes pecados que David cometió fueron cuando él se queda en Jerusalén, ¿no? si él hubiese permanecido en la voluntad de Dios, de seguir conquistando, yendo a la batalla, como rey, dando el ejemplo, no se hubiese quedado en Jerusalén que cometió todos los grandes pecados que trajeron la caída de David, ¿qué fueron? El adulterio con Bersabev y el asesinato de Urias, pero fue porque el tipo estaba ahí, dice David envió a Joab y al ejército a compartir contra los hijos de amor y David no los acompañó, se quedó con Jerusalén, esta no era la manera virtual de actuar, no era normal eso, ¿viste? Ahora, él se queda ahí y se aleja de la voluntad de Dios, ¿no? Y acá quiero hablar un poquito más a los jóvenes, ¿eh? Voy a hablar de continuación que vamos a hablar un rato con esto. Jóvenes, la voluntad del Señor es vuestra santificación que huyan de la fornicación, ¿no? Y que procuren llegar a la cama así en mancha, dice, ¿no? En el matrimonio. Entonces, yo entiendo y sé que las filisteas son lindas, o filisteos, sanzonitos, vamos a decirle, ¿no? Sanzonitos son lindos de afuera. Y siempre, yo voy a ponerme como un joven y no soy joven pero me voy a poner como un joven y voy a usar frases de los jóvenes, ¿no? Vos, pa, no sabés nada. ¿Cuántas paracas tengo, yo diré yo, ¿viste? Cuando hablo con los jóvenes, ¿no? Yo tengo muchas paracas ya, ya caminé. No, pero, vos no sabés lo que es Giselle. ¿Quién es Giselle? No, Giselle es una chica de la escuela hermosísima. Ojo, claro, alta, rubia, es buena, es buena, es buena. Ahora, ¿tiene adicto su corazón? No, todavía no, pero va a tener, lo va a tener, ¿no? Y en su empecinado corazón, los muchachos, ¿eh? Poco cabeza dura de los jóvenes, queremos que se salve, ¿viste? Y vamos a ser líder, allá del Ministerio de Gastón, tengo una talla y ser que quiero traer por bíblico, queremos que se salve, podés orar por ella, vos sabés que buena que es. Pero Gastón dice, che, pero acá en el pueblo de Dios, hay joven, las chicas también, no, no, pero no son como Giselle, ¿viste? No son como Giselle. Y entonces, hay dos cosas, que voy a decir la verdad, o Giselle se salva, o vos te perdés con Giselle. No hay mucho más. La iglesia está llena de casos de jóvenes que se enamoraron de gente no creyente que terminaron alejados de Dios. Lamentablemente, jóvenes que tenían un futuro gigantesco con el Señor, se enamoraron de alguien que no tenía Cristo. Bueno, si el Señor te dice que no tengas yugo desigual con los incrédulos, ¿viste? No has formado una familia con alguien que no creyente, bueno, permanecerá en la monta de Dios. ¿Hasta qué momento? Bueno, hasta que te cases, hasta que encuentres en este lugar a la persona que va a ser tu esposa. Tremendo, permanecerá en la monta de Dios. Me gustó ese concepto. Y algo que hablar un poco a los maridos, que esto también me toca a mí también, ¿no? Ya hemos pasado muchos años de casados, ¿no? Muchos de nosotros le hemos, por lo menos yo tengo 24, y voy a cumplir 25 el año que viene. y bueno, la voluntad para mí, o para Andrea, perdón, soy yo, ¿no? Entonces, ya, Miguel lo que joda es de Sansón, ¿no? Cuando era joven, cuando era joven, Miguel es fuerza, no sé, el músculo, la estreza, mirá como corre la pelota al fútbol, vos juegas, ¿no? Y claro, la voluntad de Dios, dale, nos casamos, ahora, Miguel no fue el mismo, ¿no? Pasó de ser, no sé, el tiburón, el nadador de espaldas gigantesco, ¿cómo se llama? Meolans, Meolans, que tenía un lomo así, pasó a tener la panza del remisero, ¿viste? No fue, 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 claro, viste, tu mujer dice, esto es la puta de Dios, ¿viste? Y vos decís, tengo que, ¿está en la puta de Dios? Pero, señor, la espalda del violambo, en la partida del remisero, y después, ¿viste? Cuando era joven, mi pelo era largo, y su cosa así, no, no, pero parté porque me convertí, pero, cuando me graban el pelo así, no se lo queda, se va arriba de la mano, decía la chica, jajajaja, mira que es lo que pensaba, este me robo, dice, pero, pará, cuanto de nosotros, en nuestra juventud, teníamos el pelo así, lindo, ¿no? Y ahora, el pelo, la frente va creciendo, ¿no? Se te va a desapareciendo, y se te va a crecer otro lado el pelo, pero acá arriba no, ¿viste? Y voy, y mira la mujer, mira el marido, y dice, es la puta de Dios, ¿no? Tremendo, esto es tremendo, pero, es mejor, vivir, en el desierto, con el pelado y gordo barrigón, ¿no? Que, disfrutar, de uno así es envenenado, ¿viste? Un musculoso, de mentira, ¿no? Pero, casados, yo sé que tu esposa no es igual, ah, como ustedes, malo que ustedes, de verdad, y bueno, Dios santo, la mujer es hermosa, ¿eh? Sí, esa posa de verdad, de corazón tremendo, ¿eh? Y esa no, siempre fue hermosa, pero, ¿no te pasa así? Y vos, cuando la conociste, no sé, me imagino, que linda esta chica, de tu bíblico, yo casé con ella, Dios, ¿viste? Y pasan los años, y vos decís, ¿qué pasó? Pero era voluntad de Dios, pero, ching, vos tenías la cara bella, y ahora te quedabas prendiendo arrugas, la mamá, te compras y te atribuyo, recorché, a mi hermano, pero es así, es muy difícil, esa, esa, esa madre, esa mujer que, siempre se arreglaba, ¿viste? Y ahora, en tu casa, y dices, ¿qué pasó, mamá? Claro, pero, es la voluntad de Dios, ¿eh? Es la voluntad de Dios, Dios, te puso, a esa mujer, o a ese hombre, a tu lado, como está, hay que mejorar a los hombres, hay que mejorar a las mujeres, ¿eh? Hay que hacer todo, que se pueda, para estar mejor, pero, ¿eh? ¿qué pasó? Los hombres dicen, no, yo me casé, listo, ya estaba, también me saco mucho mamá, y listo, ¿verdad? Pero es así, ¿eh? Es así, ¿no? Siempre me río, porque cuando uno es joven, le va a pasar a los jóvenes, van a estar con su novia, van a sentir, ¿viste? Cuando se casan, decís, bueno, un mes de casado, festejemos, segundo mes de casado, festejemos, tercer mes de casado, tercer mes de casado, un mes, un año ya nos festejamos, el otro año ya nos festejamos, y cuando estás ahí de tu casa, el tipo que era dulce, amable, si, corta, tráeme algo, cuando lo decías, mi amor, así, cuando decías, princesa, ¿me combinás esto? ¿Me va a gastar el plato que voy a comer? ¿Cómo cambiamos, Dios? No te vienas, no te vienas, ¿viste? Y no, no hablar las cosas que hacemos, ¿no? Los casados, que no, de un eruto, a cualquier cosa. ¿Cómo me casé con esto? ¿Es una voluntad de Dios? No, no, le calo ahí, va a cambiar en algún momento, ¿viste? Tremendo, me quedo ya, chicos, permanezcan en la voluntad de Dios, casados, permanezcan en la voluntad de Dios. No, quemo, ¿qué pasó acá? ¿No lo puedo? ¿Me acabaron? Se murió la cosa. Se murió. Bueno, ese fue a jugar. Bueno, se la tengo acá. Sí, está aguantando. Llegate, tercero, no está ahí, no sé por qué, joven, no está número tres, no sé por qué no sale. No dejes que el pecado aviste en tu mente. Dice allí, un día, a cada una tarde, se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa, dice, cuando vio desde el terrado de una mujer que estaba bañándose y la cual era muy hermosa, ¿eh? Y él allí empezó a mirar y no huyó de la inmobiliaridad sexual, no buscó el rostro de Dios, se quedó ahí allí, se apoderó de su corazón y una vez que el pecado entró en su corazón, actuó, ¿no? ¿Qué hizo? La llamó a Bexabé. Se acostó con ella, ¿qué hizo? La Bexabé queda embarazada, tremendo, porque no hay que dejar que el pecado habite en tu mente, ¿eh? No dejes que el pecado habite en tu mente. Ahí está bien, no lo he visto, ¿qué no lo he visto? Tremendo esto, ¿no? No dejes que el pecado habite en tu mente. ¿Se acuerdan que comienza el corazón ahí en lo profundo? Entonces, él tenía que haber huido, tenía que haber bajado de la terraza, no sé, después también me quedan estas, fíjense, porque muchos le echaban la culpa a David, hombre, ¿eh? Le echaban la culpa a David, o a la mujer le dicen, esa David, esa David, ese David, es tremendo, es malo, ¿cómo va a ser eso? Pero, Bexabé, esto es una conclusión que yo saco también, después de pensar un poco, Bexabé, se estaba bañando en público, o sea, ¿cómo hizo David para ver que se estaba bañando? Ella, ella estaba ahí, ¿no? Como que estaba ofreciéndose de una manera, porque se estaba bañando desnuda, David la ve, queda, queda flasheado, y hace que, este hombre, caiga, en tentación. Ahora, si ella hubiese sido un poco más prudente, o rescatada, ¿no? No se hubiese bañado en público, hubiese buscado otro lugar, donde no la viven, no sé, ¿me entienden lo que le estoy diciendo? Hoy día, está muy de moda, venir, o ir a estos lugares, con ropa no muy conveniente, a veces, ahora las chicas, en este caso, un trato también, pero ahora las chicas, está muy de moda andar en calzas, son hermosas las calzas, ¿viste? Pero, hay gente que es débil capaz, ante las calzas, ¿no? y puede lograr que en su corazón se evite el pecado o la maldad, empieza a codiciar. Entonces, la Biblia dice que la mujer brilposa, o la mujer prudente, se viste con recado, ¿no? Se viste de una manera no provocativa. Acá, en la casa del Señor, ¿viste? no digo que vengan tapados todos los tobillos, pero, si uno puede venir a la iglesia pensando en el otro, no se vengan con ropa ajustada, cosas que no marquen su cuerpo, que Dios les dio, que es lindo, porque Dios se los dio, pero, no sea de provocación para los hombres, nada. Acuérdense que tenemos acá un grupo de audicé, audicé por acá, un mono, está ahí como arranca, ¿no? Entonces, no le vamos que arranquen, no lo preocupemos. Entonces, en el caso de Bexabé, ella se mostró así y ocurrió algo tremendo. Esto no anda, ¿viste? Bueno, no anda, ¿no? Ah, buenísimo. Cuatro. No, trate de impugnir el pecado, lo mejor es arrepentirse. Fíjate allí lo que pasó, claro. David avanzó, se dejó plashear, avanzó tanto que la trajo, concibió, puh, hay un problema, dijo, es a ver, estoy embarazada. ¿Cómo que estás embarazada? No te puedo creer. Pero imagínense, David, se habrá querido matar, ¿no? Como pasa mucho día hoy, ¿no? Cuando nuestros jóvenes quedan embarazadas. ¿Cómo pasó? ¿Cómo crees que pase? Se juntaron a los dos, pasó. Pero pasó. Y ese problema trajo que David quisiera encubrirlo, lo que debemos hoy, ¿no? Por eso, pues allá, no tratemos de encubrir el pecado, porque el que se encubre el pecado no prospera. Y David, ¿qué quiso encubrirlo? Entonces empezó con las artimañas, ponerlo en el frente, no, así que curía vaya a su casa, que se acueste con su esposa, ¿no? Y él dijo, es él. Me dijo, es él, no es mío. Pero no pudo, porque Urias era muy fiel, Urias era un hombre caliente, corajudo. En un momento, no dormía ahí, él embriagó, buscó maneras y formas para que Urias vaya a su casa, pero Urias no fue, ¿viste? Y la historia termina, que dice David, bueno, este no quiere ir, pongámoslo en el frente. Pongámoslo en el frente, que lo maten, dice, ¿viste? Cometió al finato. Y vos decís, ¿cómo un rey, colocado por el Señor, tenía el corazón del Señor, tenía, todo el Señor, cayó tan bajo, a cometer adulterio, y asesinato, porque él, trató de encubrir el pecado, y no, de repente, y cambiar. ¿Puedo cambiar, por vos? Acá, bien, acá, bien, muy bien. Cinco, terminamos con esto, chicos, porque se hizo tarde ya. Dios, perdona cualquier pecado sexual, porque la historia continúa, ¿no? Y no lo vamos a leer hoy, pero, segundo el saco del 12, David es confrontado, de una manera tremenda, con un amigo, y, en esa confrontación, él reconoce que, había pecado, que, estaba mal, y que lo que había hecho, había ofendido mucho a Dios. Entonces, reconoce su pecado, pide perdón, escribe el saco 51, para los que quieran después leerlo, cuando tenemos tiempo ahora, y ese perdón, trajo restauración a su corazón, ¿viste? Trajo libertad a su corazón. Y yo, quiero terminar esta noche, con lo siguiente, tarde, con lo siguiente, con lo siguiente, Dios puede perdonar cualquier pecado, cualquier pecado, avaricia, codicia, pornografía, inmoralidad sexual, Dios puede perdonar cualquier pecado, ¿viste? Y si, quizás, alguno de nosotros, ha pasado, o pasa por esto, y dice, Dios nos va a perdonar, no, déjame decirte, Dios, es un Dios perdonador, misericordioso, que te ama, y te perdona, pero vos tenés que hablar con Él, y pedirle al Señor que Él te perdone de este pecado, ¿no? Y te libere, y te traiga gozo a tu corazón nuevamente, ¿no? Entonces, vamos a orar, esta mañana, y terminamos. Señor, al estar presentes aquí, a ver tu palabra, escuchar tantas verdades, habajo de Dios, que él lupa, y me mando a ir, es un papá, a ver tuoland teacher.